Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte en el último día del mes de noviembre. Que al iniciar este día te des cuenta que el Señor siempre te bendice, que tu día, tus planes, tus proyectos y todo esté lleno de la bendición de Dios, y que recuerdes que la abundancia de salud y felicidad dependen de Él. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Salvación Sólo por la Fe, el Libro de Romanos. JUEVES 30 DE NOVIEMBRE, TITULADO EL ESPÍRITU DE ADOPCIÓN El amor que Cristo enfunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libera al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir, el gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. Si usted cree que es el mayor de los pecadores, lo que necesita es Cristo, el mayor de los salvadores. Levante la cabeza y contemple fuera de sí mismo, más allá de su pecado, al Salvador levantado, más allá de la venenosa mordedura de la serpiente, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 468. Por la investigación de las Escrituras, podemos llegar a comprender lo que somos para Cristo y lo que Él es para nosotros. Por la contemplación de Él, hemos de ser cambiados a su imagen, llegando a ser colaboradores con Él, representantes de Él en vida y carácter. Debemos aprender a darnos cuenta de que hemos de vivir como hijos e hijas de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos de amar la perfección porque Jesús es la personificación de la perfección, el gran centro de atracción. La vida que ahora vivimos, debemos vivirla por fe en el Hijo de Dios. Reflejemos a Jesús, página 310. Todos los que hacen un pacto con Jesucristo se convierten por adopción en hijos de Dios. Son purificados por el poder regenerador de la palabra y se comisiona a los ángeles para que les sirvan. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se comprometen a ser miembros activos de su iglesia en la tierra. Deben morir a todas las tendencias y los deseos mundanos. En lugar de ello, deben ejercer, gracias a la santificación del Espíritu, una influencia viviente en favor de Dios, tanto en su comportamiento como en su piedad. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué puesto exaltado y digno! Si escuchan las advertencias, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hijos e hijas de Dios, página 17. Para el día de mañana, viernes 1 de diciembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El camino a Cristo, el capítulo titulado Maravillas obradas por la fe, en la página 50 y 51, y el libro La maravillosa gracia de Dios, el capítulo titulado Dado condicionalmente, en la página 212. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!